Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! El día de hoy toca hablar de la más reciente película mexicana Llamada Todas las Pecas del Mundo Esta película ambientada en los noventas nos presenta a José Miguel Mota Un niño de 13 años que apenas entra a la secundaria Y luego luego entrando se enamora de una compañera mayor llamada Cristina La cual es la chica más popular de la escuela Y obviamente con el novio más popular de la escuela Y José Miguel se da a la tarea de hacerle a su novia Y ya, básicamente esa es toda la película ¿Cómo que hay cosas? No, sí, esa es toda la película Así que díganos, señor Chuy, ¿qué nos puede decir sobre esta película? No sé, ¿sabes? Es algo muy complicado, ¿no? Es que en cuestión de historia sí, suena muy simple Pero a veces es que ese tipo de películas siempre les funcionan bastante bien Aporta bastante, o sea, tiene buena comedia Digo, para hacer, como hemos hablado muchas veces aquí en el canal Para hacer película mexicana Creo que está... Está bien Está bastante decente Sí, está muchísimo mejor hecha que la mayoría Podría decir que está arriba del promedio Pero tampoco es la gran joya, siento yo Y no sé, entiendo que el principal problema es que No tienen ni pies ni cabeza Siendo que sí iba bien, 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 bien Durante la mayoría de la película Y de repente al final Ya no supieron qué hacer Hacia dónde ir Y eso se pierde por completo Bueno Como tú me dijiste en aquel día Yo también lo sentí como que Acabo suciendo el protagonista Sí, creo que lo único malo que podríamos decir de la historia de esta película Es precisamente el final Como que tenían Tres opciones para Para terminarla No se decidieron por cuál Y metieron las tres ¿No? Las combinaron ahí O sea, tú podrías pensar en las maneras cliché en las que podría terminar Porque sí Creo que no había una manera original de hacerlo Bueno De cierta manera logró Creo que sorprender Porque sí, pensé que se van bien con los clichés Pero fue como un revoltijo ahí Medio raro Que Realmente se sintió como un final No flojo Sino que te hace pensar que todo lo que viste en la película fue para nada Exactamente Como Star Wars de las Jedi Así Entonces se podría decir Entonces se podría decir que el final de la película es malo Realmente te deja insatisfecho Pasando con los personajes Ahora sí Creo que realmente el único personaje problemático O el que nos podríamos quejar Es el protagonista Digo sí, un detalle La película te deja cierta enseñanza ¿No? Y dicen que a lo mejor tú te puedes relacionar con ella Con la película Por cómo fuiste a esa edad ¿No? O si eres más joven Pues cómo eres en este momento Pero No sé Al menos yo no cometería el tipo de tonterías que hizo José Miguel No O sea No Ni a esa edad ni más chico Entonces no sé si ahí es algo personal Porque Odié Odié la manera de ser del protagonista Y realmente Creo que terminas odiándolo Se puede decir que es el villano de la película Ni siquiera su rival amoroso Que es el novio de 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 Cristina Obviamente Ni siquiera se podría decir que él es el malo Entonces José Miguel se muestra como un niño Berrinchudo Malcriado Majadero Majadero, sí El cual jamás querría ser amigo de una persona así No, bastante inestable Como que Bueno, es como otra cosa Pero Que hay huecos en la película Pero Eh Sí muestra que tiene amigos y todo Pero Con una facilidad Les da la espalda De hecho Al mínimo A mínima situación que puede Les da la espalda Y Aquí Aquí Bueno, hablando de esos huecos precisamente Y de los amigos De repente es muy grosero con ellos Al principio de la película Y de la nada ya son amigos Más adelante Ni siquiera te dicen Cómo fue que fueron interactuando ¿No? También me iba a ser grosero con ellos otra vez Y ahí sus amigos Y se quedan Como que Sí Realmente no hubo tanta Consecuencia Digamos Al final Por las cosas que hace el protagonista Entonces te hace pensar que Gran parte de la película Pues como que no sirve a nada Creo yo Sí Para mí Bueno Los amigos Sí se me hace que Los amigos Mágicamente aparecieron Para Una parte de la película Y ya Tantando Fungían algo más Trascendental En En la vida de José Miguel Tampoco la mejor amiga Que Mágicamente hizo También Nada más porque ya Sentaron juntos Ya A lo mejor Podría haberlo marcado Pero No 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 Justo El final es Algo muy desastroso Como que no Acaba resolviendo nada De la mejor manera Respecto a otros personajes Creo que tenemos mucho cliché ¿No? Demasiado Que Funcionan bastante bien Para la comedia Entonces no hay tanta queja Al respecto Hablando de los amigos De José Miguel Tenemos el Típico Recursor Que lleva Quien sé cuántos años Ahí en Primero y secundario Y no logra terminar Tenemos el dedicado Acá enfermo Con ciertos problemas Que su mamá Lo cuida demasiado El típico gordito Que Que era Puleado Justamente Y que todos los chistes Se derivan Que es gordito Sí Y a lo mejor Como el Inadaptado ¿No? El desastroso De la escuela Y creo que Esos personajes Están bastante bien Ajá Es así Sirven Para los momentos De la trama Como cruciales Y después ya Como que valen queso Al final Literalmente Y la cereza Del pastel Para el señor Chuy Juegan fútbol No, no, no Me refiero a los personajes Me refiero a Cristina Interpretada por Loreto Peralta La cual yo no había visto En ningún lado Después de No se aceptan devoluciones Me mantendrá al margen Amigos Si no me lleva a la federal Búsquenla en MDBI Entenderán por qué La cual Te voy a decir Siendo honesto No me parece La mejor actriz Ah, no Y digo Desde No se aceptan devoluciones Que fue la última vez Que yo la vi Ni si hacer una niña Estaba más chica Ok, va empezando Como que se entiende Pero luego la veo ahorita Ya crecida Y creo que sigue actuando De la misma manera Como que aún no se la terminas De creer Por mucho que te guste Lo siento Señor No, bueno No es por defenderla Pero a lo mejor Ahí podría ser Parte del guión Como que Siendo que una Falla que sí tiene Este guión Es que no desarrolla Ninguno de los personajes Adecuadamente Como que Creo que Analizándola Un poco fríamente A la que Desarrollando un poco Más es a la hermana De José Miguel Con todo el tema De fútbol Y como su crecimiento Y de hecho Para eso Entonces como que Necesito No es por justificarla Pero a lo mejor Sí tiene que ver Parte del guión Que A lo mejor No te puedes identificar Con ninguno de los personajes Por Por la falta de Presentación Y de Cómo se ejecutó Toda su historia Y cómo fueron creciendo Pasado con otro tema Tenemos lo visual Señor Chui Que nos puede decir al respecto En esa parte En esa parte Sí está Bien hecha Tiene tomas interesantes Aunque Te deciré franco Como que tiene Ligeros Cerrocillos Como que Haz de cuenta Que sí Tienen tomas muy interesantes Y que juegan Con Lo desenfocado Pero se tarda mucho En llegar Lo que está enfocado O sea Haz de cuenta Que Exagerado mucho Ajá Como que sí Se tarda demasiado En reenfocar O que veamos Lo que está A cuadro Bien No es como que Eso ya le quita Como justo Se tarda bastante Sí Sí le quita Como Esa impresión De Wow Y esta toma Está padre Pero Como que Está bien hecha Tiene Como esos aires De Los 90 Como que Esa corrección De color Fue más orientada A esos años Para que fuera Como Más o menos Color sepia No tanto Pero Ligeramente Para que sea Como un recuerdo Como que Y sí Me ha gustado Yo lo que destaco Es la ambientación Creo que estuvo Bastante bien Digo Sí los 90 No están tan Alejados Como sería Otro tipo de películas Más antiguas Pero Pues ciertos detallitos ¿No? Que había En especial De los cassettes Que tiene Mucha importancia En la película Y pasando Con otro tema Tenemos el audio La música Lo cual Vuelvo a lo mismo De siempre Con las películas Mexicanas Hay momentos En los que no se cuida El audio Y los diálogos Parece que simplemente Lo sacaron del audio De la cámara Es muy poco Eso sí Estuvo mejor cuidado Que en otras películas Pero sí los hay Y algo otra vez A destacar Es la música Porque son tracks Muy variado Digo Lo que más destaca Es el rock En español Pero Hay de todo Hay un boss Hay funk Hay pop Sobre todo rock Sí Se ve todo rock Pero de hecho Fue una buena selección De canciones Y vaya Realmente La música Sí llega a ser Algo un poco importante En la película Y ya para terminar Vamos con nuestra opinión Personal Y calificación Señor Chuy Me hace los honores Pero que sí León Uy Está complicado La película Me entretuvo La mayor parte del tiempo Pero sí Pero Con esos huecos Que dijimos Con algún otro chiste Que a mí no me gustó Tanto Como que sí Sentí que forzaba Un poco la historia Y Ni se diga El personaje principal Sí me espero Solo hay un aliciente Que podría ser Para la película Pero Hay que ser objetivos Objetivos Claro Pero yo creo que Le pondría Ay no sé Estoy entre 6 y 7 Honestamente Yo también Sin donde estoy También Sí A lo mejor Por Puntos de asistencia Y sin retardos Por haber asistido A la pombra roja Exacto Y 7 Ok Sí Digo Realmente fue una película Que me pareció Entretenida Divertida Hasta eso sí Hilarante Hilarante Decían que familiar Tal vez Yo creo que sí Por el tema de los 90 Que los papás También estaban en ese No está Es que ya saben Vende Sí tiene buenos chascarrillos Al que siento que Como a mitad La película Se empezó a desviar Un poco Y empezaron a subir Un poco De todos los chistes Y definitivamente Lo peor Que tiene Es su final Y el protagonista O sea Como dije No sé Yo no me siento Identificado Con la película Digo No sé Nosotros nacimos En el 95 ¿No? Aunque creo que La película Está metada En el 94 No nos tocaron Tal cual Esas épocas Que yo me acordé De mucho ¿Verdad? Pero Lo que puedo decir Es que a esa edad Al menos Yo no era así Y no podía Cometer tanta tontería Como era ser protagonista Y para mí Llegó a ser Un poco Detestable Y pues No ayudó nada A ese final Tan Tan Revuelto Que tuvo Aún así Creo que no está Tan mal Y las actuaciones Me parecieron Una maravilla Digo Loreto Peralta No estuvo Tan mal Pero creo que Aún le falta Como actriz Pues yo la voy a dejar Con un 7 También Sin más Ni más Creo que pasa Sin pena Ni gloria Y esto ha sido Todo por el video De hoy Espero que os haya gustado Si fue haciéndome Denle manita arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise Cuando subamos Nuevo video Y seguir nuestras redes Sociales Facebook E Instagram Y una cuenta Red personal Que vamos a dejar Por aquí Y ya sin nada más Comentar aquí Me despido Soy Lalo Fonseca Señor Chuy Chayo Como prefieran Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!